¡Gracias! ¿Se escucha bien? ¿No? Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir. Hoy es el día de los niños, de los papás, de las mamás. Hoy es el día del club. Hoy vamos a presentar a todos nuestros jugadores, nuestros niños, familia. Ante todo, dar las gracias a las autoridades que hoy nos acompañan, como es Arturo Cabrillo, Ana Pellicer, Lorenzo Martínez, José Ramón González, Rubén Martínez y Bernardo Cotter. Hoy os doy las gracias por asistir, por acompañarnos en este día de gran especial para la familia del club de fútbol Poyete Benidorm. Sé que tenéis que salir volando a otros actos, así que por favor, Arturo, si queréis acompañarnos. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Presidente, Junta directiva, compañeros y compañeras de corporación, técnicos, ayudantes, jugadores, padres, para mí como compañero de deportes, es una satisfacción el poder estar aquí hoy a la presentación de este vivero de chicos, de futbolistas, de futuros jugadores de fútbol. Tienen ese sueño que gracias a su equipo técnico, como pueden ser los entrenadores y los ayudantes donde los forman día a día para que a poder ser a un día llegue a cumplirse ese sueño que muchos de nosotros hemos tenido y que unos lo hemos conseguido y otros otros. También es cierto que para mí es fundamental que se cometen los valores. Los valores que yo sé que este club habitualmente y por costumbre lo está haciendo. Está creando personas que creo que es lo más importante para la sociedad para que vivimos. Por lo tanto, simplemente me queda que agradecer, pedirles que sigan con ese esfuerzo, con esa ilusión, con esas ganas y que también gracias a los padres por esa ayuda que también día a día con su esfuerzo hacen para que estos chiquillos y este club sigan creciendo y sigan levantando. Disculpamos por tanto a mí como a mis compañeros por tener que salir ya a otro acto, pero encantado de poder estar aquí y haber abierto el acto de estar aquí. Así que gracias y a seguir luchando y a disfrutar de aquí. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Venga. Sin más, después de darle las gracias a las autoridades que hoy nos acompañan, vamos a ir presentando uno por uno a todos los equipos que forman esta gran familia. Quiero empezar por el equipo juvenil nuevo este año y que yo les tengo mucha, mucha estima por todo lo que poco a poco van consiguiendo. El equipo juvenil. Mientras va saliendo, darle las gracias a Pedro Jaime, el entrenador y el entrenador que se ha incorporado a nuestra disciplina y a todos los grandes jugadores que lo componen. que si no son todos la gran mayoría son todos en el club y están haciendo un gran trabajo. Muchas gracias, chavales. de nada. Di mi nombre. Di mi nombre. Dicho mi Dios. Claudio Tanazo, pues me olvida. Un aplauso para mi. Continuamos con otro club, otro, perdón, otro equipo del club, ya con un veterano con nosotros, nuestro entrenador, Francisco Ibarra y su juvenil. Como todos ya sabéis, Francisco también es el coordinador del club, el que se encarga de aguantar a los chavales, el que se encarga de aguantar a los papás también y el que está día tras día aquí en el campo. Vamos a continuar con el cadete donde Vicente está haciendo un gran trabajo con los chavales. Empezamos la temporada un poco flojos, pero los chavales en el último partido están dando la cara y les mando un abrazo enorme. Adelante con los cadetes. Mientras están saliendo, voy informando también porque muchos papás no lo saben. Pero hay que darles un abrazo enorme y darles las gracias porque todos estos chavales el día 15 de agosto eran tres. Mirad todos los que son ahora. Vamos a seguir con el equipo infantil encabezado por el entrenador Fulgencio Hernández. Adelante equipo. Fulgencio Hernández lleva ya años con nosotros, con nuestra familia. Él ha sido técnico de grandes equipos. Ahora está con nosotros colaborando, ayudando, perteneciendo a la familia y dándole mucha sabiduría a todos los chavales que están con él. Vamos a seguir ahora con la familia también Pedro Hernández y Sua Levín que este año están que se salen los chavales. Grande equipo, grande. Empiezan los pequeñitos pero van a ser muy grandes. Estos chavales llevan ya muchos años jugando juntos. Yo los conocí muy pequeños y casi casi me van a pasar a mí. Manolo y su hija y su hija. Y su hija. Y su hija. La gran mayoría del equipo es que llevan más de tres años jugando juntos que son incansables y siempre quieren más. Vamos a seguir con los otros pequeños el otro Benjamín Benjamín B. Adelante equipo. Este equipo son los que nunca se quieren ir del campo. Los tengo que chapa para poder entrenar yo. Madre mía. Incansable. Ese aplauso fuerte. Mientras se van colocando vamos a dar paso a los más pequeñitos de la familia. Los proyectos de a mí. Camacho y su equipo. Estos pequeños son los que el domingo y el domingo y el domingo los hacen sonreír. Chico, yo sé que Camacho quita mucho pero aguantar, aguantar. Continuamos con el otro Benjamín Eneco y sus chavales. Muy bien equipo. Pues te voy a confesar una cosita. Yo hace años se me dio se me dio la cosa de decir bueno, vamos a coger a los más pequeñitos. Había familias, amigas que tenían niños de 3 y 4 años y ellos dijeron ¿cuándo pueden empezar a jugar? ¿cuándo pueden empezar a jugar? Pues empezaron con 3 añitos. Muchos están aquí. Ahí llegan Vicente y los más pequeñitos junto a David y Carlos que los ayudan. ¡Aplausos! 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 Colocar. Quería hablar yo, tenía un discurso preparado una semana aquí en casa, dale que te pego, boli, papel, boli, papel, pero me acordé que mi madre siempre dice, hijo calladito está más guapo, y como hoy hay muchas cámaras por aquí, voy a ser breve, a ver si en alguna foto salgo bien. Solo, de verdad, daros las gracias porque desde que cogí las riendas del club, y como repito, año tras año empecé con 15 niños, que muchos siguen aquí conmigo, hemos ido creciendo en esta gran familia. Me encanta poder ver la satisfacción de los niños cuando vienen a jugar, la satisfacción de los entrenadores que los entrenan, y sobre todo la satisfacción de los padres que vienen y confían en nosotros, en nuestro cuerpo técnico, para que eduquemos deportivamente a todos estos chavales. Gracias a todos. También quiero destacar, gracias. También quiero destacar una cosa que este año me ha encantado. Todos los años pasan, pero este año, con la gente nueva que se ha unido a la familia, me hace llorar cada vez que abro el WhatsApp, todo eso que todos conocemos, y veo que después de un partido, los papás, los mamás, los abuelos, no preguntan, oye, ¿cómo ha quedado mi hijo? Lo primero que hacen es preguntar, oye, ¿cómo se lo han pasado? ¿Se han divertido? Y luego ya, ¿hemos ganado o no? Eso es lo realmente importante, que los chavales se diviertan, que practiquen un deporte y que se socialicen con todo el resto. Muchas gracias a todos. Como he dicho Chivas en breve y ya me estoy pasando, me gustaría hoy ponerle un poco nervioso a nuestro coordinador, Francisco Ibas, y que venga y diga unas palabras. A ver si le animamos un poco. De verdad, darle las gracias a Paco porque sé que no es fácil aguantar a todos los papás. Y de verdad, están haciendo tanto el cuerpo técnico como todos los chavales un trabajo enorme, aguantando y educando, que lo estamos consiguiendo, también a todos los familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, buenos días. Para mí esto es un marrón. Yo hablar al público, la verdad que no se me da bien. Yo solamente darle las gracias a las personas que trabajan conmigo, la dedicación que hacen, la dedicación que hacen día a día para que crezcamos como club. A la prueba está que cada año somos más. Eso quiere decir que lo que estamos, lo estamos haciendo bien. Yo dando las gracias y ya digo a todos los que están conmigo, desde los más pequeños hasta el más mayor, que hacen que los niños disfruten, que los papás se den cuenta de que intentamos hacer lo mejor posible. Espero que no es fácil contentar a todos y nada más. Dar las gracias por haber venido hoy, que es la fiesta de los niños con el club. Y ¡A la follete! Gracias, Paco. Bueno, pues como estamos en día de poner aquí en apuros a los compañeros, no va a ser menos. Y otra vez, ya es muchas veces, le voy a pedir a Fulgencio Hernández, persona que ha sido uno de los primeros entrenadores que yo he tenido. Me las ha hecho pasar difíciles y ahora está como técnico y como coordinador deportivo del club Fulgencio Hernández. Fulgencio, por favor, dedícanos unas palabras. Buenos días a todos, familiares, sobre todo. Es un día de fiesta para todos. Pero todos, todos. Bien, vamos. En la faceta que a mí me corresponde, tengo que hablar, que es la deportiva. Solamente deciros que intentamos, lógicamente, tanto los técnicos como toda la parte que estamos en la organización, que los niños generalmente se lo pasen bien, se diviertan, pero divirtiéndose en formación y en sensación deportiva. Pero, más que nada, en la formación personal de los buenos hábitos y de las buenas costumbres que aporta este deporte. Tipo alimentación, tipo que controla las reglas, etcétera, etcétera. En fin, no me enrollo más, porque al fin y al cabo es la fiesta y los protagonistas, y nuevamente sois los papás, los familiares, abuelos, etcétera, pero sobre todo los niños que vienen aquí. Y hoy quiero que deis un fuerte aplauso a estos que están aquí, que son realmente los protagonistas. ¡Vámonos por ellos! Bueno, para terminar, darle las gracias a los que también están invitados. Papás, mamás, un fuerte abrazo y hasta la presentación de la ley que viene. Papás, mamás, un fuerte abrazo y hasta la presentación de la ley que viene. ¡Vámonos por ellos! 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 ¡Baja la mano! ¡Edo! ¡Aquí, aquí! ¡Esta! ¡Ya está! ¡Abrí los ojos! ¡La mano para abajo! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Ya está! ¡Ya, dale! ¡Ya, dale,立cha! ¡Ya, dale! ¡Ya! ¡Aabla! ¡Ale! ¡Abróni! Y ahora con vosotros. Lo mismo, cerrad los ojos Cuando diga tres, los abrimos Una, dos, tres Una, dos y tres Otra vez, una, dos y tres